Hola les traigo un nuevo vídeo espero que los guste. ¿Existen manuts en la actualidad? El gran bosque de Siberia, la taiga, se extiende por 7.770.000 km2 y exceptuando algunos cazadores nómadas primitivos, está deshabitado. En 1581 Hermáctimo Feyevich, capitán de una banda de cosacos enviados a Siberia cuando Rusia comenzó a conquistar ese territorio. Informó que una de las primeras cosas que él y sus hombres vieron después de cruzar los Urales fue comillas un gran elefante peludo comillas. Los nativos no se sorprendieron. Y le dijeron que solían designarlos con un nombre que significaba comillas montaña de carne comillas. Esto sucedió un siglo antes de que el diplomático y explorador Evert-Jsbrandtides sugiriera que el Mamontova Costi provenía de un animal parecido al elefante. Pero un respetado diplomático francés llamado Gayon hizo un relato mucho más impresionante en 1920. Gayon estaba destinado en Siberia en esa época. Y se puso a conversar con un campesino ruso. Un cazador que había pasado cuatro años en la taiga persiguiendo osos y lobos. Según le contó a Gayon. En su segundo año encontró una gran huella hundida profundamente en el lodo. Debía tener 60 centímetros de largo y 45 de ancho. No era redonda, sino ovalada. Había cuatro rastros. Los rastros de cuatro patas. Las dos primeras a unos cuatro metros de las segundas y el segundo par era un poco más grande. Entonces el rastro torció bruscamente hacia el este. Penetrando en un bosque de olmos medianos. En el punto en que entraba vi un gran montón de estiércol. Lo observé y vi que estaba compuesto de materias vegetales. A unos tres metros de altura. Justo donde el animal había entrado en el bosque. Vi una hilera de ramas rotas. El cazador siguió el rastro y unos días después. Descubrió que se le había unido otro. Igual al primero. Tenía el viento de frente. Lo que era bueno para acercarme a ello sin que supieran que estaba allí. De pronto. Vi claramente a uno de los animales y debo admitir que sentí mucho miedo. Se había detenido junto a unos árboles jóvenes. Era un enorme elefante con grandes colmillos blancos. Muy curvados. Por lo que vi era de color castaño oscuro. Tenía pelo largo en las ancas y más corto delante. Le diré que no conocía la existencia de elefantes tan grandes. El segundo animal estaba cerca. Solo lo vi unos momentos. entre los árboles. Parecía del mismo tamaño. El fusil del cazador. Adecuado para cazar osos. No era del calibre suficiente para disparar contra esos monstruos. Se alejó cautelosamente y volvió a sus cuarteles de invierno. Aterrorizado por lo que había visto. Comillas esa. Terminaba diciendo el informe de Gallón. Fue la historia de este hombre. Demasiado ignorante para saber que había visto a dos mamuts. Y cuando le dije su nombre no dio señales de haberlo entendido. Comillas. Pero a esas razones hay que añadir otro tipo de evidencias. Mucho más próximas a nosotros. El 28 de octubre de 1981. Los titulares de los periódicos más informados anunciaban. Comillas manuts vivos. Vistos en Yakutia paréntesis abiertos Iberia paréntesis cerrado punto comillas. Al parecer. Un grupo de cazadores habían avistado a unos 300 metros de distancia una manada de manuts vivos. Según fuentes militares soviéticas. Habían aportado como prueba moldes de huellas. A partir de aquel momento. La Academia de Ciencias de la ORSS tomaba cartas en el asunto. Tal vez dentro de poco todos podamos admirar fotografías. O incluso ejemplares vivos. De este mítico animal. ¿Qué opinan? ¿Existen los mamuts? Dejen sus comentarios. Bueno nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.